Se ha dicho a través de los tiempos que sin sacrificio no puede haber victoria Y tras un año de encierro pensamos que lo perderíamos todo Pero hoy nos volvemos a encontrar Nos encontramos con ganas de salir adelante Más enérgicos y motivados a dar lo mejor de nosotros mismos Gracias por ver el video